Let me show you what it's all about Check it out Hola, bienvenidos a Josiler Para nuestra sección que estamos cuando en la cuarentena Les traigo Batman Arkham City El segundo juego de la trilogía desarrollada por Rocksteady Estoy jugando la versión del Return to Arkham para Playstation 4 Remasterizado Ya tengo el juego casi culminado Solamente lo que quiero hacer ahora es Jugar una última misión que me falta Que es un episodio extra Con las cinemáticas Investigar la desaparición de Batman estaba rescatando a los oficiales del Gotham City PD Police Department de Harley Quinn cuando se perdió contacto Aquí entramos Vamos a empezar Golqueamos con cuadrado y con el triángulo paramos el ataque Listo A buscar a Batman Investigar la desaparición de Batman Y una ubicación añadida al mapa Dice, debo llegar hasta acá Y yo estoy aquí Nos falta un montón Que armas tengo Un escudo contra Vales Interesante, me gusta ¿Quién tiene ahí? Esta misión es totalmente nueva para mí Así es que conforme ustedes lo ven Es conforme lo estoy jugando ahora ¿Quién tiene que ver? Barb, I found the missing cops Quinn's got them ¿Alguien sign of Bruce? Negative I'm gonna keep looking Harley's telling the cops She's got some sort of plan for them They'll be sick for now Be careful This will end okay I promise You think? He's acting the same since He won't even talk about Talia or Joker We'll help her once we find him It's all we can do I'm gonna keep looking I'm gonna keep looking I'm gonna keep looking You're all killed You're all killed Mmm I don't think so Vamos con cuidado ¿Qué? No También tiene la visión de Batman Sí Sí Modo detective Para algunas pistas Y objetos por ahí ocultos Como vamos en el mapa Vamos por acá que son ¿Vas a escuchar de Harley? No Provavelmente sigue llorando Debería ir al barco Seguro que se ha convertido en una liabilidad ¿Y qué? ¿Vas a pensar que se ha convertido? Quizás Eso me gustaría ver ¿Vas a pensar que no puedo hacerlo? Sí Y ¿Qué es tu gimmick? Freese es un científico Que tiene un gigante Que tiene un gigante Y dos phases Que tiene un gigante Que se que tiene ¿Qué es tu? Yo lo voy a investigar Lo voy a investigar Sí, ¿verdad? Lo mejor que te tienes Es que te mataste a toda esa familia En el día de Thanksgiving Porque tu mamá Lo mató la turquía Y tú probablemente Tiene una nueva La turquía La turquía ¿Cómo lo lanzó? ¿No lo pude lanzar? ¿Qué pasa acá? Rayo Rayo Listo A ver, quiero ver cómo tiro la granada ¿Por qué no la lanza? ¿Qué debería presionar? Nada Un círculo lo vuelvo a guardar No sé por qué no la lanza Bomba de destello, dice, pero debería poder lanzarla Qué raro A ver Selecciona gel explosivo, dice acá ¿Es para qué no es acá? ¿Es para qué no es acá? ¿Es para qué? La R de Robin A ver, yo aún tengo curiosidad con esto de la bomba de destello Quiero saber cómo va ¿Ya la puse? No entiendo Pero bueno, vamos a ver No es aún tan necesario No sé, la patada rápida de Robin para, dice, sobre hogher del entorno para recorrer grande distancia ¿Sabe la patada, dice? ¿Cuál es la patada de la Robby? Escudo ¿Pero qué? ¿Ese debe ser? Aquí hay algo raro Esa es la patada rápida de Robby Esa es la patada rápida, ¿así se le llama? Ok, interesante Anteriormente con Batman se le decía lanzacabos, pero bueno, patada rápida es ahora Esta es una misión única, si es que he pasado esto, culminé el juego por completo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está cerrado, no lo puedo abrir, no tengo el dispositivo de Batman Vamos a ver Batman ¿De qué? ¿Qué? No, no Me dice No, no Digo, solo Me he Me he Me he Me he Me he OK ok ya esta bueno y se trataron de ligar a harley queen no acepto obviamente por la reciente muerte del joker y aqui que hago cual de estos me servirá ahora podría ser que esta es floca no ok 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 lineamente el escudo contra balas que pasa aca ya saliste listo aqui esta el tipo con el sniper aca caramba ok ok no dura para siempre esta escudo que recargue bien que recargue bien que recargue bien ok esta ahi el tipo este ah que hacen ustedes que hacen ustedes bueno ya voy listo que crees que crees que crees que crees no he no por qué se aprió la puerta y ahí arriba eh guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si tranquilo, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no se puede! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¿Estaban tratando de abrir o cerrar esto? Un soldado. Las armas que tiene Robin y también Batman se eligen con los botones direccionales. Obviamente caminamos con el stick izquierdo, su visión con el derecho. Golpeamos con un cuadrado como lo había dicho, triángulo para bloquear ataques. Bueno, aquí con un círculo hace también un movimiento. Con X presionando corre, aquí también permite saltar. Y utilizamos nuestros gadgets con L2 y R2. A ver, ¿qué hacía con R1? Ah, con R1 utilizo el lanzacabos que acá le llaman patada. Y con L1 en modo detective. Nuevamente aquí necesito algo para cruzar. No puedo así nada más. De la manera... Antes... Vamos a ver cómo está el mapa. Estoy cerca. Ahí está. ¿Qué pasa? Voy a ver qué pasa. Esa cosa es peligrosa. ¿Qué pasa? No hay problema. Bueno, claro. Me he ayudado a tener cuidado con los que tienen varía eléctrica. Porque no les puedo pegar de frente Tengo que hacer una doble atis Para pasar por detrás Y Volcarles por la espalda Este pato tiene protección Listo Cuidado acá Listo Ahí me sale Que presionando círculo con triángulo Hago ese ataque A ver lo sueño Recordemos que no matamos Ok Ok Con el círculo Un poco que Lo sueño No en el sueño de no pear Sino que un poco que los mareo Y puedo golpearlos Esos que tienen este Protector Este tipo de acá Por ejemplo No le puedo hacer nada Ni con el doble salto A este sí Con lo que tiene la cuchilla Ahora aquí es la cosa Presionando círculo Que está mareado Y lo puedo golpear Vamos Vamos Ya está Está hablando del cinturón de Batman Y ahí está Vení un trofeo Objetos perdidos Dos días antes No, 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 no Eso ocurrió ¿Qué ocurrió? No ¿Qué ocurrió? A ver, a ver, me voy a ubicar aquí ¿Qué haremos aquí? Nos lanzamos todo el vacío ¿Qué haces? No, ya estamos ya Me gustan el peor con los de rojo, ya saben que son los que tienen arno Y si no saben, ahora lo saben Ahí hay un francotirador, tendrás también cuidado con él Y ahí van a ser los siguientes Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 que me gusta esto B-man Como decir hombre abeja Suena como abeja en inglés B-man didn't kill Joker, then crap he injected himself with the asylum B-man didn't kill Joker, then Spielberg the end B-man 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 Gracias. 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 Vamos ver que hay por acá. Gracias. 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 Gracias.